Paola García Que no sea la voz de Coveni Bien, diciendo mi opinión de este personaje Yo diría que una voz así Que le quede una voz a un personaje que es dramático Y paranoico Tiene una voz así bien caracterizada O sea, le queda bien al personaje como fue O sea, conocemos bien a este personaje del anime Pero igual nos encariñamos de como fue De su voz al igual con el personaje Y a mi si La podría tolerarle tanto al personaje Al principio si estuvo algo insoportable Pero ya después si nos dio mucha pena Pero igual nos gustó mucho como Le haya quedado la voz Y además con esta actriz que casi no la conozco Pues es algo distinto Pero bueno, con ella si estuvo bien Escógele para darle la voz al personaje Y pues eso Estuvo impresionante Nos gustó tanto Y con este personaje se le puede torear Todavía Y no tenemos que darle pena Todos nosotros vamos a morir en este lugar Vamos a morir de hambre No porque yo quisiera Mis padres me pusieron a trabajar Porque solo querían mandar A mi hermana al más listo a la universidad Mis únicas opciones eran Trabajadora sexual o Devil Hunter Idó Y no me hubiera No me hubiera Uniós Y no me hubiera No me hubiera No me hubiera Gracias.